Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Los últimos días han sido movidos para el sector de energía y en particular para PetroPerú. El nuevo presidente de esta empresa estatal, el señor Carlos Paredes, ha anunciado que está considerando solicitar al Estado peruano que asuma parte de la deuda por la refinería de Talara, en concreto unos mil millones de dólares. Y ha hablado también sobre el oleoducto norperuano y puesto en duda sobre si es una buena idea continuar operándolo. Son ideas un poco revolucionarias para PetroPerú, que es una empresa antigua y con una larga trayectoria y que se embarcó en este proyecto del refinería de Talara que es muy cuestionado por muchas personas, entre ellos Anthony Lau, especialista en energía, socio de Lau Piqui, Andrea, que nos acompaña hoy para entender un poco más de las complejidades y los retos que enfrenta PetroPerú en estos días. Anthony, ¿cómo estás? Gracias Joaquín. Gracias a ti por venir. Quisiera empezar antes de entrar al detalle de la deuda, remontarnos hasta el año 2014, cuando se inició este proyecto. ¿Qué tan mala o buena idea fue embarcarnos en esto? Pésima, no fue mala, no fue más o menos mala, no fue pésima idea. Desde un primer momento, cuando decidimos que una empresa estatal, que venía además flaqueando como era PetroPerú y como son todas las empresas estatales en el país, se embarque en una actividad que suponía en ese momento hacer una inversión de más de 1.700 millones de dólares, ya la idea desde ese momento parecía descabellada. O sea, si uno hacía la evaluación financiera de este proyecto, una empresa privada nunca lo hubiera hecho. Una empresa privada jamás hubiese hecho esa inversión, eso está claro. No importa. El presidente Humala en ese momento, con toda esta ideología izquierdista que tiene y nacionalista, junto con el señor Campónico, que para efecto práctico era su presidente del directorio de PetroPerú, decidieron que era una buena idea. ¿Ok? Y se embarcaron en esta idea. ¿Pero cuál era la argumentación del lado del gobierno? La argumentación del lado de ellos era que con esto se iba a fortalecer a PetroPerú, siempre se habla de fortalecimiento de PetroPerú, ¿no? Vamos a fortalecer PetroPerú, que antes solamente se había quedado con la parte de la comercialización de combustibles. Recordemos que PetroPerú solamente tenía la operación del oleoducto norperuano y la comercialización de combustibles, porque ya había salido de la producción de petróleo. Entonces, se decía, la refinería de Talara tiene que ser repotenciada porque no cumplía con los estándares de calidad que habían sido aprobados en su momento por el ministro del Ambiente. De hecho, se pasó por el mismo ministro que trabajaba con Humala, que era Pulgar Vidal, si la memoria no me falla. En realidad fue mucho antes, pero ya se comenzó a ejecutar con él y eso obligó a que el privado, que es Repsol, hiciera las modificaciones a su refinería que tiene aquí en Conchán para que efectivamente llegara a cumplir con las emisiones máximas. PetroPerú no lo hacía. Pero se argumentó que con esta mejora que se iba a hacer a la refinería, no solamente iba a poder producir más cantidad de barriles de 65 a 95 mil, sino que además ambientalmente íbamos a cumplir con un proceso mucho más limpio y que además se mejoraba el margen del refino y que con el mejoramiento del margen del refino se repagaba la inversión. Cuando dice margen del refino, ¿qué quieres decir? El margen del refino es lo que gana el refinero por cada barril de crudo que procesa y que saca un producto terminado. Antes, con la refinería antigua que teníamos, había un proceso catalítico que no lo podía ejecutar y no terminaba de exprimir todos los productos que hay en un barril de crudo pesado, por ejemplo. No podía atender crudos pesados, que son crudos que, por ejemplo, tenemos en el país. Con esta refinería íbamos a poder hacer eso, exprimirle más y con eso mejorábamos nuestro margen y hubiésemos tenido, como PetroPerú, un mejor ingreso. Y el objeto era, de cara al consumo de refinado, ¿era reducir la importación? En realidad era producir combustibles más limpios localmente. De acuerdo, con lo cual, porque nosotros somos importadores netos. Bueno, nosotros somos, en ese momento todavía estábamos, sí, claro, siempre hemos sido importadores, hace muchos años somos importadores netos, ¿no? Pero en ese momento decíamos que con este elevamiento de la capacidad de producción de 65, 95 mil, más lo que teníamos ya en Lima, que son más o menos unas cifras similares, podíamos atender más o menos lo que consumíamos con combustible limpio. Lo cierto es que a hoy no tenemos eso todavía en realidad. Entonces, seguimos importando. Importamos, importamos. La decisión obvia era, ¿para qué vamos a hacer esto si es que nos va a costar mucho más que importar directamente el producto ya limpio y se acabó el problema? Pues entonces no nos embarcábamos en una decisión empresarial que claramente hoy día está demostrando que los que dijimos en su momento que era una pésima idea, es una pésima idea, pues. Pero ahora, cuando hablábamos al inicio de 1.700 millones, ahora estamos hablando de casi el triple de inversión, ¿no? Es que al año o a los dos años de que se anuncia la modernización de Talara y se lanza el proyecto, ese mismo gobierno de Humala, cuando estaba Castilla y Medino de ministros de Economía y de Energía y Minas, respectivamente, y Villanueva como primer ministro, dijeron que el proyecto pasaba a costar 3.500 millones de dólares. O sea, de la noche a la mañana pasamos de 1.700 a 3.500, ¿no? Y se dijo además que esos 3.500 iban a ser una inversión que iba a redituar a favor del país porque iba a ser altamente rentable, íbamos a tener mayores ingresos, iba a dinamizar la economía y además cumplíamos con un estándar ambiental que se nos exigía como empresa pública. Bueno, la realidad es que hoy día ya no son 3.500, estamos hablando de 6.500, incluidos los costos financieros. 5.000 de CAPEX más unos 1.500 de costo financiero. O sea, la rentabilidad ahora si uno ve, digamos, el BPN, los indicadores financieros, es una rentabilidad negativa. Se tiene que haber diluido. Entonces, es que si no, no encontramos ninguna otra razón para que el presidente de Petro Perú, que además es un profesional muy competente y muy capaz, y ojo, es un profesional honesto, salga a decir, tengo problemas, necesito que el Estado peruano, que es el dueño de Petro Perú, asuma mil millones. Eso es lo que nos está pidiendo, ¿cierto? Entonces, lo cierto es que este gran negocio que nos propusieron los nacionalistas y los izquierdistas no es tal, pues. No es tal, ya demostró que no es tal. Ahora, esta propuesta de que el gobierno asuma parte de la deuda, ¿crees tú que es viable? ¿Hay una argumentación válida para hacer esto? La otra alternativa que tenemos, ¿cuál es? No lo sé. No nos alcanza la plata. O bueno, también hay una posibilidad que el señor Párez ha dicho ir al mercado privado y un inversionista privado. No, está bien, pero yo puedo ir a un inversionista privado, pero el inversionista privado a mí me va a requerir una serie de cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si es que yo voy a poner mil quinientos millones de dólares y soy un inversionista privado, quiero tener control del gasto, por ejemplo. Si es que voy a poner mil quinientos millones de dólares, yo quiero saber que efectivamente esos mil quinientos millones de dólares van a ir para lo que tienen que ir y no para otra cosa. Yo tengo que tener derecho de veto de ciertos actos societarios dentro de Petro Perú. Yo tengo que estar protegido de cualquier vaivén político. Recordemos que cualquier vaivén político normalmente acarrea el cambio de todo el directorio de Petro Perú y de su plana gerencial. No tiene un gobierno corporativo Petro Perú. O sea que está difícil que un privado quiera meterse a partir de ahí. Es bien complicado, por eso es bien atrevido y bien ambicioso lo que está proponiendo Paredes, pero no deja de ser interesante, porque de repente sí puede ser una buena forma en la cual comencemos a hacer que Petro Perú cuente con gobierno corporativo, que es lo que hemos dicho siempre. Hoy día paralizar la refinería es una tontera, porque ya hicimos el gasto, entonces ya no podemos parar eso. Porque hay quienes piden, vayamos atrás con ese proyecto. A esas alturas ya no es posible. No, no, no puedes, pues hoy día ya no tienes marcha atrás. O sea, vamos atrás y qué hacemos con lo que tenemos hoy día. Hay un costo hundido muy grande. No solamente es un costo hundido, sino que las refinerías son como trajes hechos a medida. Esa refinería está pensada para las características que se le han dado para el Perú. No es que la cojo, la saco, me la llevo a Chile, me la llevo a Argentina, me la llevo a Arabia Saudita, no sé. No, 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 no. Eso está pensado para acá. Ahora, sobre una eventual participación privada, suele haber en torno a industrias extractivas o estratégicas, como se quiera llamar, en particular sobre el petróleo, ciertas posiciones quizá ideológicas en contra de que haya mayor participación privada en Petro Perú. ¿Por qué esta idea siempre ha estado rondando? Pero, ¿por qué hay esa posición permanente? La famosa actividad estratégica, ¿no? La soberanía energética y bla, 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 bla. El mismo discurso que venimos escuchando desde el año 2011 con los izquierdistas, Manuel Damert a la cabeza, Humala como otro promotor de este tipo de ideas, y hoy día Nuevo Perú o Fuerza Frente Amplio, ¿no? Ellos siguen con esto de que esta es una actividad estratégica. Bueno, su actividad estratégica hasta ahora le está costando a todos los peruanos 6.500 millones de dólares. Si lo queremos poner en soles, son 20.000 millones de soles, más o menos, ¿no? Estábamos revisando contigo que en el año 2018, solamente por importación de gasolinas y de diésel, porque no las producimos, y no las producimos porque los privados no vienen al Perú, porque supuestamente es una actividad estratégica y está sobre regulada, gracias justamente a la izquierda que la sobra reguló, hemos gastado más de 17.000 millones de soles importando producto que podríamos producir, y se lo importamos al Ecuador. ¿Ok? Entonces, hagamos una suma elemental. 17.000 millones por un lado, más 20.000 millones que nos está costando la refinería, el costo, el costo ideológico de un año, con unos 3, 4 años adicionales, de la izquierda, ya vamos en 37.000 millones de soles. Si es que hacemos un cálculo así, más o menos rápido, eso son unas 150.000 incubadoras, ya que está de moda el tema, y lamentablemente de moda el tema, ¿no? Entonces, para una actividad que supuestamente es estratégica, la ideología izquierdista nos está haciendo perder más de 37.000 millones de soles en algo que podría hacerlo un privado sin ningún problema. Ahora, quiero pasar al tema del oleoducto norperuano, que también opera a pérdidas. Hay unos 20 millones anuales en pérdidas, en promedio, durante la última década. ¿Hace sentido que Petro Perú opere este activo? No. No. Es que no hace sentido. Lo que no hace sentido es que sigamos teniendo actividad empresarial del Estado. Eso es lo que no hace sentido. Voy a ser un poco más radical. 37.000 millones de soles es lo que nos cuesta, por ejemplo, estas dos actividades. Tener que hacer la repotenciación del oleoducto norperuano puede costar más o menos unos 2.000 millones de dólares adicionales. ¿Quién va a pagar esa cuenta? Pero, ¿para un privado sería rentable hacer este proyecto? Para un privado sí puede ser rentable. Porque tendría mejor manejo. Tiene mejor manejo, tiene acceso a crédito, tiene gobiernos corporativos, tiene cuestiones que ellos manejan directamente. Y hay una fórmula que funciona. Que el oleoducto norperuano sea ejecutado por un tercero. Si quieren, incluso, podría ser que Petro Perú participe como un accionista rentista. Sin que tenga derecho a decisión o ese tipo de cosas o manejo. Donde parte de las inversiones, perdón, o parte de las utilidades sean compartidas entre el privado y Petro Perú. Esa puede ser un buen ejemplo. ¿Qué pasa con el oleoducto? Es un oleoducto que tiene más de 40 años de construido. Se construyó bajo una tecnología que hoy día ya no está en uso, está en desuso, claramente. Segundo, se construyó sobredimensionado, pensando que nosotros éramos capaces de producir 200 mil barriles de crudo al día. Hoy día no producimos ni... No está en su total capacidad actualmente. No, funciona a menos de un quinto o un cuarto de su capacidad. Tercero, está expuesto. Es un oleoducto que uno camina y lo va a encontrar. Por eso hay tanto atentado. Por eso hay tanto atentado contra el oleoducto. Atentado además crematístico, porque los que atentan contra ese oleoducto es justamente la gente que luego se le contrata para que lo repare. ¿Qué debiera hacer entonces Petro Perú con el oleoducto hoy en día? Yo creo que hoy en día ya existe... Entiendo que ya existe un estudio sobre lo que se tiene que hacer con ese oleoducto. Entonces, Petro Perú debería pedir que se convoque una licitación, que se otorgue el activo ya existente al privado y que venga un privado que quiera hacerse cargo de ese oleoducto y que le haga justamente el revamping que necesita, que lo ponga con tecnología de hoy y que lo haga rentable y que de aquí a un tiempo atrás lo devuelva al Estado para que el Estado haga con él lo que quiera, lo vuelva a licitar, etcétera, etcétera, o lo que fuera. Una participación pública va a tener que ver porque parte del problema tiene que ver con seguridad, ¿no? Incluso proveer seguridad al ducto. ¿Eso es algo que el privado podría hacer a vida cuenta de todos los atentados y las complejidades sociales de la zona? Lo que va a ocurrir es que ese oleoducto va a tener que ir soterrado, exactamente igual que va, por ejemplo, el ducto de camisea, de gas natural. Entonces, y además, como esta es infraestructura que tiene un servicio público en el sentido de que cumple un rol pseudo público o público, lo lógico es que se le den las garantías del caso. Pero es mucho más fácil proteger un ducto que está enterrado que un ducto que está expuesto. Entonces, incluso el costo de protección que tiene que destinar Petro Perú o el Estado peruano va a disminuir considerablemente. Yo creo que la propuesta de Paredes es buena, o sea, es una buena idea. Hay que comenzar a darle, de repente, el soporte político para que ello ocurra. Y el soporte político parte, además, justamente por dejar de oír esas voces que promueven este tipo de idiotas, voy a llamarlo, ¿no? O sea, es una idea tan grandota como la refinería Talara, pero termina siendo una pésima idea, pues, ¿no? Entonces, es una pésima idea, pues, fue una pésima idea hacer que Petro Perú, por ejemplo, vuelva a sacar petróleo. Esa es otra pésima idea. Porque no estamos exentos de otras nuevas ideas en el futuro que nos lleven a costo. No, pero perdón. Es que no solamente está Petro Perú, está Cedapal. Ya hemos visto el desastre que es Cedapal. Están las empresas eléctricas de propiedad del Estado peruano que sirven para cualquier cosa menos para prestar energía eléctrica como lo hace un privado. Es decir, si es que tenemos que bajar la tarifa artificialmente vía el regulador, las empresas del Estado, pese a que pierden plata, se tienen que quedar calladas porque no pueden decir nada. Está Electro Perú, que es una gran empresa, que es una de las empresas que también más venden en el Perú, que se usa con fines políticos o que se usa con fines garantísticos de ciertos proyectos privados. ¿En qué país estamos? Entonces, si es que queremos mantener empresas públicas, bueno, callémonos la boca, callémonos la boca y digamos, bueno, sí, pues, este es el costo de tener una empresa pública. Pero si no queremos tener empresas públicas, seamos honestos, pues, y vendamos todo de una vez, o las desactivamos. Correcto. Bueno, pero es muy importante tener información y cifras porque eso nos hace ver el tamaño, el efecto que pueden tener malas ediciones. Es que es una locura. Es una locura. 17 mil millones solamente por no tener la producción y otros 20 mil millones en hacer una renovación de algo que claramente no tiene ningún sentido. Son los costos de la mala política pública. Antonio, te agradezco mucho. Te ha sido muy claro. Muchísimas gracias. Gracias. Anthony Laup, especialista en energía, socio de Laup y Quijandría en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Con permiso.